Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Arriba el Telón TV con Hugo Enrique. Estoy muy contento como cada jueves, como cada semana de saludarlos en esta segunda temporada y pues bueno, el día de hoy quiero iniciar dándole las gracias por todo el apoyo que hemos recibido, pues han sido miles de reproducciones, de verdad más de 5 mil reproducciones y sumando del anterior programa y pues esto me compromete más, me llena de alegría, no llegué a pensar que de verdad las plataformas, las redes sociales movieran tanto a la gente y ahora pues veo que finalmente este bebé, este niño que inicié hace un año, cuatro meses, pues ha dado pues frutos, hemos picado piedra, nos ha costado mucho trabajo, hemos tenido detractores, hemos tenido aliados también, pero finalmente seguimos pese a todo y creo que eso es lo más importante y tomarlo bueno, rodearnos de gente bonita, positiva y porque eso es lo que suma y eso es lo que nos hace pues seguir, seguir adelante para ustedes traerles el mejor contenido de espectáculos, como se han dado cuenta ya estamos apostando por el arriba del telón que Hugo Enrique propuso como concepto desde un principio, el arriba del telón en el cual se iban a combinar los invitados de artísticos como actores, cantantes y bueno, más las notas más relevantes de cada semana del mundo del espectáculo, yo quería esto, un programa que fuera pues prácticamente un show con artistas pero aparte con todas las notas y con los eventos del momento y creo que poco a poco vamos en el camino adecuado para lograrlo, gracias a Skua TV por esta coproducción con Hugo Enrique, con un servidor, porque se está logrando pues maravillas, estoy muy contento, creo que se me ve en la cara, creo que cuando uno hace lo que le gusta es imposible pues ocultarlo. Ahora chicos les dejo las redes sociales arroba arriba el telón tv, facebook, twitter e instagram y algo bien importante también que quiero desde un inicio de esta emisión dar a conocer, la semana pasada se dio por ahí todo una confusión en cuanto a las nuevas dinámicas de los boletos, me preguntaron que por qué ya no se dieron las de Lupita Sandoval de la obra de gorda yo, es porque la producción decidió que había, a mí la información que me pasaron fue que hubo sold out, que ya estaban vendidos los boletos, que no habían quedado boletos de cortesía para prensa, para los programas que se iban a reponer en la siguiente semana o bien a su nuevo aviso, esa es la explicación. La segunda, solo tres o cuatro obras se manejaron de manera tradicional la entrega de boletos, que era pues con su identificación oficial con fotografía directamente en taquilla del teatro correspondiente, pero las demás obras implementaron ya una app en la cual nosotros como medio de comunicación a cada ganador les enviamos un link y con ese link se registran, eso fue lo que causó confusión chicos y por eso me estuvieron preguntando pero yo lo poste, lo publiqué, hice videos, hice lives, fijé tweets, fijé posts en cada red social en la cual les expliqué que había sido por esta app. Les voy a explicar muy concreto pero muy, muy pues creo que muy claro cómo funciona, tiene cada producción el control de los registros, nosotros les enviamos el link y por ejemplo ellos cierran el registro el viernes por poner un ejemplo a las cinco de la tarde, si yo como medio de comunicación que ustedes mi público ganaron boletos, les hago el envío del link el día martes y ustedes se meten el día viernes a las siete de la noche ya no es posible entregarle los boletos porque la producción cierra, hace el corte a las cinco de la tarde, entonces si a las siete intentan registrarse ya no les van a dar el acceso, eso es lo que estuvo ocurriendo, por eso opté por decir, saben que chicos mejor les vuelvo a mandar el link a todos los ganadores de la semana pasada, se les va a estar enviando nuevamente y por favor les pido que se registren en tiempo y forma, sé que es complejo un poco porque es difícil adaptarse a nuevas logísticas, a nuevos procedimientos, porque pues anteriormente era bien fácil, llegaban al teatro, yo hasta para mí de verdad lo acepto, lo digo honestamente, era muy fácil nada más enviar los nombres y ya sin problema llegaban ustedes, pero ahora pues tenemos que adaptarnos, son lineamientos que tenemos que seguir, son las políticas de las producciones que nos están poniendo para que ellos lleven un mayor control justamente sobre los boletos que obsequian. Y pues dicho todo esto chicos, no me queda más que agradecer nuevamente su preferencia, su sintonía, el apoyo siempre de mucha gente, hay mucha gente que está ahí desde el inicio, desde que empezamos este proyecto como radio, luego eran lives que hacíamos así de verdad, ahora digo, qué valor, qué valor, pero orgullosamente y pues después en una cadena de televisión a la cual estoy eternamente agradecido, Orbe Network, siempre lo digo y lo diré, y ahora aquí en Escúa TV con horario ampliado, con pues notas del espectáculo y como mencioné, el concepto que finalmente yo siempre quise realizar. Y pues vamos a presentar directamente a nuestros invitados que nos acompañan por segunda ocasión, bueno por primera en esta segunda temporada, pero en toda la historia del programa ya es la segunda vez que están con nosotros, son unos chicos muy muy queridos, muy seguidos también por muchas chicas, por chicos, por el público, también por un servidor porque han sido parte de la historia de este programa y siempre están con esta actitud y con un un ritmo muy particular que han puesto de moda, que han puesto a bailar a todo México y pues ellos nos van a platicar más de todo esto aquí en Arriba del Telón, presentamos a Fredsons. En un reggaeton de esos viejos, tu cuerpo al mío provocó pensamientos indecentes, quiero proponerte a proponerte, tú dime si te acuerdas. Aquella noche en ese sillón, yo besando estorbo tu pantalón, esa noche tú eres mi doncella bebé. Y si nos escapamos un ratito, un ratito, mientras te devoro besito a besito, es que tu cuerpo me tiene adicto, es que tu cuerpo me tiene adicto, y como Ponzi le damos despacito. Quiero serte mía, pero con cautela vamos a prevenir lo que nadie desea. Oye, en esta novela, la villana conmigo se queda. Vamos pa' la rumba, de esto es pa' mi casa, sin tomar alcohol es solo una amenaza. Que vengamos, esto no es pa' robo, pero el gorro usamos. Y demuéstrame todos los poderes que poseas, bebé, sé que quieres un poquito en mi piel, en tu mirada se ve, se ve. Demuéstrame todos los poderes que poseas, bebé, sé que quieres un poquito en mi piel, en tu mirada se ve, se ve, se ve, plantecita, pégate bien, si así se sienten es loco en este flow, quien no baila al ritmo de tembo, ay mami, suéltalo al ritmo cumbiatón, con el ton y el son, que produce fengzón, que pretensivo en el ambiente, si baja, si baja, que pretensivo en el ambiente, con la mano arriba, con la mano arriba. Si nos escapamos un ratito, un ratito, mientras te devoro besito a besito, es que tu cuerpo me tiene adicto, y como Fonsi le damos despacito. Y si nos escapamos un ratito, un ratito, mientras te devoro besito a besito, es que tu cuerpo me tiene adicto, y como Fonsi le damos despacito. Quiero serte mía, pero con cautela, vamos a prevenir lo que nadie desea. Oye, en esta novela, la villana contigo se queda. Vamos pa' la rumba, después pa' mi casa, sin tomar alcohol, eso es solo una amenaza. Que vengamos, esto no es pa' un robo, pero el gorro usamos. Nena, esa mirada no fue un accidente, venga, no se la perca me trajo que te oído, me nace en mi mente, rozándonos velas no fue suficiente, DJ, dame más volumen que esto sí es ambiente. Y demuéstrame, todos los poderes que poseas, bebé, sé que quieres un poquito en mi piel, en tu mirada se ve, se ve. Y demuéstrame, todos los poderes que poseas, bebé, sé que quieres un poquito en mi piel, en tu mirada se ve, se ve. ¡Bravo! ¡Fredsons! Bienvenidos, chicos, los presento de derecha a izquierda, Alan. Hola. Aldo. Aldo. Aldo, no, ya me falló, me tenía que fallar. De derecha a izquierda. Bueno, Alan, Axel, Aldo y Miki. ¡Bien! ¡Bravo! Por fin le atiné, Fredson, chicos, una vez más en Arriba del Telón. ¿Cómo están, chicos? Uno por uno, preséntense y platíquenos algo de cómo les ha ido después de estos meses de no vernos, que estamos siguiéndonos ahí en redes sociales siempre, pero, pues, es padre reencontrarnos después, en la segunda temporada, 2020 ya, 2020. ¿Qué viene para ustedes este 2020? Y bienvenido, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigues? Súper bien, muchas gracias, ¿eh? Me da gusto. Este, hola, ¿qué tal? Yo soy Alan, soy el menor del grupo y, pues, la verdad es que nos ha ido súper bien. Hemos visto una mejora vocal y coreográfica y la verdad es que están muy padres los proyectos que se vienen en el 2020. Hola, yo soy Axel y soy el mayor del grupo y estamos muy emocionados porque acabamos de regresar de nuestra primera gira por Guadalajara. Estuvimos muy felices porque estuvimos en los canales más fuertes de allá, conociendo a la gente, platicando con ellos. Teníamos, en verdad, ya muchas ganas de conocer ese lugar. Fue increíble, es como otra ciudad. Nos la pasamos increíble. Yo dije, yo me iría a vivir allá. Está muy padre. Y, pues, estamos muy felices porque estamos empezando con el pie derecho este 2020. Qué padre, chicos. A ver, por acá. Hola a todos, yo soy Miki. Miki. Ajá. Eh, pues, muy contento, muy contento de trabajar con estos chicos, muy contento de estar aquí contigo, muchas gracias. Eh, muy agradecido con nuestro manager que nos sigue, nos sigue, nos sigue exigiendo cada vez más. Aún nos sigue soportando. Que aún no nos ha corrido. Y, pues, alegre, alegre porque cada vez se van sumando más Fred Sumners y eso me encanta. Y, ¿qué tal? Yo soy Aldo. Y súper contento de estar aquí otra vez de verte, hermano. Es un gustazo. Gracias por la invitación, antes que todo. Y, como tú dices, qué chido que nos estamos siguiendo ahí por redes sociales porque podemos ver qué hace cada uno, ¿no? En sus tiempos, en sus lugares y demás. Y, pues, bueno, como dicen ellos, creo que hemos madurado. No, no al 100, pero sí hemos madurado un poco. Y eso nos llena de alegría porque ahí se ve la evolución de Fred Sumners. Entonces, estamos al 100. Chicos, pues, de verdad, un gustazo tenerlos nuevamente. En ese tiempo, bueno, tenían planes, siguen teniendo planes, pero ahora ya salir más al interior de la república. He visto que les han entregado reconocimientos, los he visto por todas partes, los veo en TikTok, bueno, en un montón de lugares. Entonces, platíquenos su experiencia de, primero, a la gente. Bueno, primero, vamos a empezar por las bases porque hay gente, hay audiencia. Mucha, de verdad, chicos, que en esta segunda temporada estoy muy contento, como lo mencioné al inicio del programa. Muchísima gente nueva, gracias a Dios, se está integrando a este proyecto. Se está sumando como televidente. Están creyendo en la propuesta que les estamos presentando. Y seguramente muchas de esas nuevas, de ese nuevo público, pues, quiere saber de ustedes cómo nacen la pregunta básica. Yo recuerdo algo ahí emblemático y se me quedó grabado los chicos de Barrio Fresas. Así es. Platíquenos, tú nos platicas, Alan. Axel. Es que son hermanos. Sí, entonces. Queden familias. Así es. Bueno, el grupo comienza hace dos años con una audición. Alan y yo somos hermanos. Alan es nuestro primo y Miki es el mejor amigo de la infancia. Empieza dos años esta aventura con Fredson, que es la primer boy band en el mundo con cumbiatón. ¿Qué quiere decir cumbiatón? Es la mezcla de la cumbia con el urbano del reggaetón. Quisimos ser originales y aún no estamos trabajando con encontrar la originalidad. Creo que esto nos ha abierto muchas puertas en el medio porque, como te lo menciono, no hay nadie que tenga este mercado, que lo esté manejando. Y eso nos hace especiales y la verdad es que queremos dejar huella con eso. Nos ha ido muy bien, como lo mencionas. A toda la gente, si se pregunta si está padre el cumbiatón, pues yo digo que sí. Vayan y escúchenlo, aquí lo van a ver y pues está muy cool. Sí, me ponen a bailar. Bueno, desde aquella ocasión, ahorita pues estaba más con la producción y todo eso, pero sin duda alguna. Sí, sí, sí. Y ya traen nuevos temas. Bueno, en aquella ocasión el tiempo era para dos canciones, pero ahora nos van a deleitar con más. Y yo quiero preguntarte, Alan. Exacto. Alan, ¿cómo sigues? Porque en aquella ocasión, un gustazo de verdad, porque ese día faltaste. Yo dije, bueno, ya después me enteré que estabas en tu tratamiento. Yo les dije en ese momento, van a ver que en algún momento vamos a estar riéndonos de todo eso. Vamos a estar contentos con él, pues platicando todo esto. Pues que estás bien joven, tienes una vida por delante y que vas a ver que todo va, todo está bien, creo yo. Pero mejor tú dinos, ¿cómo fue esta experiencia de superar pues esta enfermedad? Sí, este, pues mira, la verdad es que para mí no fue difícil, siempre fue muy fácil superarla porque nunca lo vi como algo que iba a terminar con mi vida ni nada. Así que este, pues fue la verdad rápido, fueron menos de cuatro meses y me siento bien, digo, o sea, ahorita pues sigo peloncillo. Pero ya me... Ya le está saliendo el pelo, ya. Pero, pero, pero es parte del look, se ve bien. Aparte de tu edad, creo que todo, todo, todo queda, ¿no? Lo chido es que le está saliendo el pelo chino después de que... Fíjense chicos que sí pasa, ¿eh? Les platico que yo era completamente lacio hace algunos años y ahora ya de pronto quebrado. Y lo peor es que a la gente del cabello, digo, y este, no es que con estos niños hay que andarse con cuidado, pero, pero es que son de confianza, ¿no? Son la banda, son el barrio, ¿no? Y no, bueno, pues, sí, te llega a cambiar, quién sabe por qué, pero nunca estamos contentos a veces los seres humanos. Yo en algún momento quería ser chino y ahora que se me hace así, me choca, me lo quiero planchar, pero bueno. Bueno, entonces todo bien, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo correcto, la verdad es que ahorita te digo, ya ando recuperándome en el gimnasio y todo, pero sí fue un poquito, no muy difícil, pero sí algo duro y pues fue muy valiente, la verdad. Y miren chicos, ya estamos aquí ahora, sí, ya están aquí los cuatro juntos. Exacto. Como tiene que ser y como ha sido desde que iniciaron su carrera. Chicos, cumbiatón, bien dicen, es una fusión, una mezcla de cumbia con reggaetón. Con reggaetón. Y pues, ¿qué ha sido para ustedes, bueno, grabar o a quién se le ocurrió mezclar estos dos ritmos? Miki, tú dices. Pues la propuesta viene, la propuesta viene de nuestro manager y productor Luis Roberto. Luis Roberto. Siempre está bien, atento, jugando, que todo salga bien detrás de cámaras y esto demuestra, pues, lo profesional y que se preocupa por sus niños, ¿no? Como lo dije yo desde la vez pasada, porque lo platicaremos más adelante, pero me gustaría que nos platicaras eso sobre. Ok. Pues sí, la propuesta fue de nuestro manager y cuando nos dijo, sí, nos quedamos así como frickeados, ¿no? Dijimos, ¿qué? ¿Cumbia? O sea, como que voy, van, cumbia y no cuadraban, ¿no? Y dijimos, ¿qué onda? ¿Con qué se come, no? Cuando nos mostró las canciones en maquetas y así, dijimos, no, mi mente suena súper padre, súper diferente. O sea, neta, es un ritmo que si lo conocen se van a enamorar porque tiene un sabor, o sea, súper bailable. O sea, la cumbia, tú sabes que todos aquí en México, ¿quién no baila cumbia, no? El reggaetón por lo menos le cabecean y es lo que está de moda ahorita, entonces. Pero la cumbia es de ley, de ley. De ley, de ley. Entonces, fusionar esas dos, mi mente, da, da un ritmo fretsonero. Ahí tienes cumbia, tienes fretsonero. Y chicos, díganos, ¿dónde van a estar? Están haciendo, van a hacer gira de medios ahorita, otra vez como siempre, porque les encanta. Por acá, Aldo, Aldo, Aldo. Díganos, García. Guillermo, si quieres. Pues sí, como tú lo comentas, estamos en gira de promoción por toda la República Mexicana. Ya estamos trabajando en el video oficial, en nuestro último sencillo, llamado Antes C. Entonces, pues, estamos trabajando, pero más que nada creo que lo más importante es que vayan a nuestras redes sociales para que vean las fechas, las imágenes que subimos de los eventos que tenemos día con día y demás. Entonces, vayan a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, también en TikTok ya estamos, como Fretsons. Creo que en el diario suben algo. Sí, o sea, más que nada creo que esa aplicación trata de eso, de estar constantemente subiendo, pues, videos. Pero sí, abandonas una y ya, ya fuiste, ¿no? Exactamente. Entonces, tratamos de ser constantes en eso, subiendo nuevo contenido y pues ahí, vayan a checarnos. Muy bien, chicos. Oigan, me encantaría que me acompañaran a ver una nota de justamente, fíjense, cómo son las cosas. Y creo que los tiempos de Dios son perfectos. Creo que las cosas siempre se acomodan de la manera. Cuando estuvieron conmigo en la primera, lo recuerdo perfecto, de verdad. Tengo muy bien, como muy bien ubicadas mis emisiones. Y cuando estuvieron la primera vez en Arriba del Telón, primera temporada, acababan de ser la develación de la Dama de Negro, recuerdan, 25 años en 2019 y 7 mil representaciones del señor Rafael, maestro Rafael Perrín, excelente actor. Pues resulta que ahora les traigo la nota porque acaba de ser también del señor Rafael Perrín, 200 representaciones y tres años de la obra Esquizofrenia. Este señor se ha dado a la tarea de montar obras de terror, de suspenso, de todo este género, así como lugubre, como oscuro. Pero Esquizofrenia es más de terror psicológico. Justamente tenemos una entrevista con él y lo que pasó en esta develación. Me acompañan a ver esta nota, por favor, porque mejor no les cuento más y véanlo porque la nota explica mejor todo lo que ocurrió, tanto en imagen como en la entrevista con el señor, el maestro, porque es el maestro Rafael Perrín. Vamos a verla, chicos, y regresamos. ¡Arriba el telón! Asistimos a la develación de placa por 200 representaciones y tres años de éxito de la obra Esquizofrenia, dirigida y protagonizada por el primer actor Rafael Perrín, donde los padrinos fueron Arad de la Torre y Ariel Miramontes. Esquizofrenia es una obra denominada por su propio director como un espectáculo de ciclo. Es un espectáculo de psicoterror, en el cual juegan con la mente y sensaciones del público. Se presenta todos los martes a las 8.30 pm en el telón de asfalto. Con imágenes e información de Hugo Enrique López Ríos, ¡Arriba el telón! ¡TODE! Es otro perrinca y de verdad, es muy buen ser humano. Por ahí, ojalá nos regale pases dobles en algún momento para el público y ojalá que podamos ir a verla, chicos. ¿Tú la viste ya, Ala? Fíjate que no, pero como dijo Axel, son interesantes. La verdad es que eso del esquizofrenia y los problemas mentales está medio curioso, pero sí me gustaría verla. Por allá, Miki y Aldo. Aldo. Pues sí, compartimos idea, ¿no? De que queremos ir a verla. Sí, hay una muy interesante. Suena muy interesante, la verdad. Imagínense si estuvieran en un hospital psiquiátrico y el no saber si lo que está pasando es como, pues, parte de los medicamentos que te están suministrando o es la realidad y ya no sabes si eres doctor o realmente eres paciente. Pues creo que ahí juega mucho la supervivencia. La verdad es que te ponen a pensar y por eso es lo bueno de esta hora, que realmente eso es lo que pasa, o sea, que te deja un impacto y te deja pensando en si te pasara eso, ¿qué harías tú? Pues la recomiendo, vayan a verla. Lo que vieron, esta nota está muy padre y pues no sé, yo creo que al final me vuelvo loco, si de por sí ya estamos... De por sí ya estoy coquita. Sí, sí, de por sí ya hay gente que luego no le gira bien la rueda. Ahora imagínense estando en un hospital y luego no estás bien, pues... Pero pues vayan a verla, suena muy padre. Nosotros nos dejó intrigados. Recomendada, chicos, del público. Recomendados, chicos, de Fredsons. Y algo importante que mencionaron aquí en la nota, me parece que en la nota no lo dice. En la entrevista, sí, con el maestro Perrin, es que juegan aquí pero con tus sensaciones. No es con lo visual, no es... Más bien con la mente y con las sensaciones. Y bueno, hablando de sensaciones, chicos, ahorita qué emociones traen de todo lo que les está pasando. Porque veo los mensajes. Su club de fans de Chile, ¿verdad? Es donde lo siguen mucho. Lo siguen mucho en Puebla también. Platíquenos sobre las fans, sobre todo esto. Alan. Alan. El más chiquito. El más chiquito. Claro. Este, la verdad es que... Bueno, a mí me llena de orgullo saber que tenemos ya fans en otros países. Digo, este país tan importante como Chile, que la verdad es que las chicas ahí son muy lindas. Y bueno, mis emociones ahorita son increíbles porque, bueno, apenas fuimos a Guadalajara. Claro. Entonces estuvo increíblemente súper padre. La gente súper bonita, su comida muy rica. Entonces, está muy padre esto. Estamos creciendo ya mejor y pues... Oigan, oigan. ¿Comieron tortas ahogadas? Sí, 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 sí. Bueno, yo abusé del chile y pues... Alan y yo tuvimos un percance. Abusamos de la salsa. A ver, platíquenos, platíquenos el percance. Bueno, nunca habíamos comido tortas ahogadas. Entonces llegamos y Miki, Aldo y nuestro hermano Luis Roberto no comen picante. Pero nosotros como buenos de la Ciudad de México, Alan y yo dijimos, ¿cómo no vamos a comer picante? Entonces yo le pregunté a la chica que nos estaba llevando. Yo le dije, oye, pica la salsa. Y me dijo, no. Y yo, pues le echo y le eché hasta de las dos y... Pues ya no me la puedo comer. Le doy la panza casi toda la semana. La birria, ¿qué tal? ¿Sí también? Sí, muy buena, muy rica. La verdad es que deliciosa. También 100% recomendable. Toda la gastronomía mexicana yo creo que es increíble. Es muy padre ir a otros estados y conocer de eso. Por allá, Miki y Aldo, ¿qué estado, qué ciudad que visitaron en esta gira fue la que más les gustó? Ya sea porque la gente los recibió bonito, porque a lo mejor hay edificios bien padres y turísticos, o porque simplemente... Les gustó. Así es. Les gustó. Pues yo creo todos los lugares a donde nos permitieron estar y entrar estuvieron súper padres, pero nos gustó mucho ir al centro. Creo que sí fuimos al centro. Había una... ¿Qué? La basílica o la catedral, ¿no? Estaba bien padre ahí. Estaba súper, súper bonito. El teatro de Goyado. Ah, ahí fuimos. Estuvimos afuera exactamente con unas personas que fueron a visitarnos y está súper, súper bonito el lugar. Súper lleno de alegría y todo. No está como muy amontonado como aquí en la ciudad que vas al centro o algo así. Hay muchísima gente. Ahí está súper tranquilo y estuvo muy padre. Dicen, chicos, que... Tantito, porque ahora nos dejaron solo con uno el presupuesto. Ahí les encargamos a los productos. Chicos, dicen que la Ciudad de México... Perdón, que Guadalajara es como la Ciudad de México, pero enclavada o como metida dentro de un rancho. Así dice mucha gente. Sí, la verdad es que sí. Es como si estuvieras en la ciudad. Yo siento que la diferencia es que no hay tanto caos. O sea, no hay tanto caos vial, no hay claxon, no hay gente corriendo por todos lados. Y la única diferencia es que como nosotros estamos acostumbrados a movernos muy rápido, pues allá te sientes un poquito más lento. Pero tienes razón lo que dices. La verdad es que no pierdes su esencia y eso está padre porque pues le da un toque diferente a la ciudad. También nos dijeron que los de la ciudad no se llevaban bien con los de Guadalajara y a nosotros nos parece que nos llevamos increíble. Nos trataron súper bien en los lugares que estuvimos y eso habla muy bien de México. Chicos, sin duda alguna ya lo hemos platicado. Ustedes se han vuelto icono también de la diversidad sexual, no solo de las chicas porque me queda claro que los aman, pero yo veo muchos chicos que me siguen que también pongo fredsons y de inmediato retuitean o el me gusta o el repost, dependiendo la red social, ¿no? O comparten. Platicamos la vez pasada que fueron parte del elenco de la marcha del orgullo gay. Han hecho también más cosas con gente de la... miembro de la diversidad sexual y apoyan mucho todas estas causas. Tienen justamente también una canción que se llama Después de un Mañ... Sí, ¿verdad? No, no, no. Que habla de responsabilidad social, que habla de... No, antes de un Mañana. Sí, la de un Mañana. Y... Entonces me encantaría pues que le dijeran al público ese compromiso que tienen con mostrar un cumbiatón, porque mucha gente podría decir es cumbia con reggaetón y el reggaetón está como mal estigmatizado, ¿no? Estigmatizado para mal. Yo he escuchado sus letras, son positivas, son alegres. Me encantaría que les platicaran eso a la gente que tienen ese compromiso, pues, de ser un ejemplo, porque lo dijimos la vez pasada, los medios, los artistas son personas aspiracionales. La gente quiere ser como ustedes. Entonces, son un ejemplo a seguir sin duda alguna, tan solo por estar en el foco siempre. Y con sus canciones, ¿qué responsabilidad aparte de, por ejemplo, esto de la diversidad sexual? ¿Qué más quieren dejarle a los chicos y a los grandes también? Porque hay seguramente señoras que yo he visto por ahí, señores, todo. Pues sí, pues sí, carga un peso sobre nosotros, algo pesado, ya que sí, nos siguen, tenemos público de todo, desde niños, chiquitos, niñas chiquitas, gente adulta, gente de la comunidad, o sea, la mamá de las personas también nos siguen, o sea, entonces, todo el tiempo nos están viendo y siguiendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho cuidado con eso, ya que es muy importante, o sea, respetar a todos y también este, dejar un mensaje, que es lo que quiere Fred Sonder, dejar un mensaje con su música y con su ton y son. ¿De quién? De Fred Sonder. ¡Brauch! Ya la tenía practicada. Parece si vamos a este segundo musical, porque el primero, bueno, me encantó, ya saben que me pongo a bailar siempre. Y bueno, vamos a este segundo musical. Ustedes preséntenlo, por favor. Bueno, esta canción es muy especial para nosotros porque es nuestra primera balada en Cumbiatón y se llama... ¡Amiga! ¡Vayan a verlo! ¡Venlo, chicos! ¡Arriba el telón! Y dedíquenla. ¡Arriba! ¡FREZANS! ¡FREZANS! Te necesita, y yo no quiero perderte No, no, quizás tú Me ves solo como un amigo Mientras yo me muero por estar contigo Quiero caminar, pero de tu mano Porque yo De ti me estoy enamorando No, no es normal que esto me esté pasando De mi mente te apoderas a cada rato Una tormenta de emociones causas en mí Y no puedo evitarlo Este amor ya se me escapa de las manos Y con valor vine a decirte amiga mía Que de ti me estoy enamorando De ti me estoy enamorando Quiero enamorarte como en los tiempos de antes Con cartitas y al oído permíteme cantarte Pa' que sientas lo mismo que yo Estoy entre la espada y la pared Porque mi corazón te necesita Y yo no quiero perderte Quizás tú Me ves solo como un amigo Mientras yo me muero por estar contigo Quiero caminar, pero de tu mano Porque yo De ti me estoy enamorando No es normal que esto me esté pasando De mi mente te apoderas a cada rato Una tormenta de emociones causas en mí Y no puedo evitarlo Y no puedo evitarlo Este amor ya se me escapa de las manos Y con valor vine a decirte amiga mía Que de ti me estoy enamorando No es normal que esto me esté pasando De mi mente te apoderas a cada rato Una tormenta de emociones causas en mí Y no puedo evitarlo Este amor ya se me escapa de las manos Y con valor vine a decirte amiga mía Que de ti me estoy enamorando Pues qué rica balada chicos En qué se inspiran O qué piensan en el momento En el que cantan esta canción Específicamente amiga Pues la verdad es que Es bonito porque obviamente Casi todos hemos estado enamorados De nuestra mejor amiga Entonces me recuerdo esos momentos Donde pues sí estaba con ella Y yo sentía más algo más por ella Y pues ella no No, no, no Pero pues la verdad es que está lindo O sea, bueno Lo tratas de cantar con sentimiento Y pues está padre Porque sacas todas tus emociones ¿Sabes? Tienes 19 o 18 Voy a cumplir 19 Voy a cumplir 19 18, o sea, penitas Eres mayor de edad Apenitas Chicos, ¿ustedes qué piensan? O en quién piensan también Cuando están interpretando una canción O sea, ¿se vale decir a lo mejor En mi pareja En mi mamá En mi papá En mi perro O en qué? ¿En qué? Porque hay momentos también Que nos inspiran Que nos han llevado A el lugar donde ahora estamos Cada uno me encantaría Que me dijera Independientemente de la de amiga Pues, por ejemplo Cuando es una canción más De forma de amar Pienso en algún momento Donde, no sé Estuve con mi chica O algo así, ¿no? A ver, en antes de Pues, no sé En algo más preventivo Por ejemplo Cuando te ofrecen No sé Estás en una fiesta Y te ofrecen un vaso De una bebida Que contiene alcohol Pues sabes que no Gracias, hermano Y pues así estoy bien O en, a ver Un mañana, ¿no? En la esperanza Por ejemplo Que yo tuve mucha esperanza En lo que me pasó Así que En esos momentos Está súper padre, la verdad Creo que cuando a mí me dijeron Lo que había pasado Sobre todo Porque eres el más chiquito Y siempre, indudablemente Pues, sí, ¿no? O sea, estás Eres un niño todavía Entonces Eres un guerrero De verdad Te lo digo de corazón Yo ese día No lo sabía Me cayó la noche Así como que Hasta revisé el video Al aire Y fue así como que O sea, de la alegría A sacarme de onda, ¿no? Pero Por eso mismo Hago énfasis en que Qué bueno, qué bueno Que estás aquí nuevamente Y que Pa'lante Porque hay muchas cosas Lo dije ese día Revisa el video Y ya Finalmente Se está cumpliendo esto Lo que decretamos ese día Que eran cosas buenas Estamos ahora Ya aquí riéndonos Y platicando Los cinco juntos Para ti Axel Yo cuando estoy arriba Del escenario Realmente Siento que cambio Mi personalidad A Axel Artista A Axel Normal Porque eso le da la esencia A un artista Creo Me imagino En el No sé En el Auditorio Nacional O en el show que sea Siento que estoy Que me están viendo Millones de personas Y entro como en ese papel Siento que soy muy alegre Soy bueno para interactuar Con el público Siento que soy muy explosivo En emociones Entonces Como que me concentro en eso Y procuro Que la gente vea eso de mí Entonces eso visualizo Cuando estoy cantando Y decretamos Que van a estar En el Auditorio Nacional Porque todo lo que se decreta Chicos Todo se cumple Por supuesto Por acá Miki Ok Pues a veces yo tengo Muchos sentimientos encontrados Y siento que A la hora de subir a la tarima Es cuando los exploto Entonces ahí es cuando siento Así Distintas emociones Y en pensamiento Pues pienso más como Como en las Fredzones Como en tratar de Llamar su atención Y de enamorarlas No solamente que digan Ay mira que bonito Indicador del grupo Obvio Ya descubrimos O sea Nada más que digan Ah mira que bonito niño Porque pues han de pensar eso No Que si no Ay mira como canta Mira como interpreta Mira como baila O sea todo eso Trato de transmitirles Lindo Sí Aldo Aldo claro Pues yo más que nada Trato de concentrarme Y me dejo Me dejo equivocarme No me dejo como llevar ¿Sabes? Me dejo llevar A mí me gusta ser muy explosivo En un escenario Demasiado creo yo Pero no sé Solamente Dijo que mi cuerpo fluya Que mi voz y todo Me entrego así En cuerpo y alma Hacia mi público Me tiro así Hacia el público Porque de verdad Son talento joven Talento fresco Con una propuesta Que nadie había Que nadie tiene Que nadie había hecho Y yo creo que también Eso es algo bien importante De la originalidad ¿No? Es la clave del éxito Que están teniendo Y díganme Por favor Porque Yo soy fan De los formatos físicos Creo que quienes Quienes somos Seguidores de Hueso Colorado O quienes Valoramos La música El trabajo El arte Que hay detrás Nunca va a pasar De moda Ese disquito Porque ahí hay Muchas implícitos Muchas cosas Mucho trabajo Yo creo que plasmado Físicamente Tangible El trabajo De mucha gente Aunque ahora Las plataformas Claro Son más cómodas Son inmediatas Pero creo que El tener eso Para las Fredsoners Va a ser Algo Mi padre Díganme Ahora si para cuando Díganme Que ya pronto Porque yo quiero Que vengan Y lo presenten Aquí En Arriba del Telo Claro Mira la verdad Es que queremos Ir este Trabajando despacio Dándole su tiempo A cada rola Que sacamos Por eso es que A lo mejor No lo hemos sacado No quiere decir Que no lo saquemos Porque tienen todo Para hacerlo O sea Gracias Si la verdad Es que te digo Estamos trabajando Dándole su tiempo De promoción A cada canción Para que la gente Nos conozca Porque como es un género Nuevo Es muy difícil Que la gente Lo disuelva Entonces Poco a poco La verdad Es que es un sueño También de nosotros Tener nuestro disco El sueño de cada artista Tener un disco Entonces si Dios quiere Pues en un futuro Lo estaremos sacando A una fecha Pero de que viene Música nueva Hay música nueva A ver Acá que nos diga El manager Luis Roberto Que está detrás de camas ¿Para cuándo más o menos? Al palo Este también Este año Y se comprometen De verdad A venirlo a presentar Hacemos un programa especial Chicos Les quiero platicar Que teníamos planeado Un programa especial Lo voy a dar Por primera vez A conocer Lo habíamos planeado De fin de año Yo los iba a tener A ustedes Pero Hubo situaciones Yo me estaba recargando De energía Para poder estar Al 200% Con ustedes Es más al 300% Y ya Ahorita por fin Estamos viéndonos Hacía falta Y pues chicos Me encantaría también Que me acompañaran A ver Otra nota más Porque finalmente Sí Finalmente Saben Lo dije en un principio Tengo finalmente El concepto Que yo quería Que era esto De las notas Del espectáculo Y que mis invitados Comentaran conmigo Todo ello Y es un sueño Que también yo estoy cumpliendo Lo comparto con ustedes Que son Como se lo dije Ya de casa Fíjense que hay un espectáculo Que se llama Cantares de México De Laura No quiero El apellido No me acuerdo Ahorita se los vamos a estar poniendo Ahí es Laura La creadora Es Cantares de México Son cuatro Chicos Muy muy jóvenes En promedio De veintiuno Veintitrés años Entre veintiuno Veintitrés años Son tres chicas Y un chico Son tres chicas Y un chico Ahí Ya estoy bien Ya estoy escuchando Cosas Que no quiero No mejor no Digo eso Eso fuera del aire Eso fuera del Ok Si porque iba a decir Pero me iba a ganarla Yo a veces digo Que tengo incontinencia Verbal Pero mejor Mejor Después Mejor Eso se queda Entre Fredzoners Entre Fredsons Y yo Exactamente Bueno Fredsons Chicos Es que me hacen reír Siempre Bueno Si 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 Ya por si En algún momento Pasa algo Ya tienen otra fuente De Otra fuente De ingreso Bueno Es que es inevitable La vez pasada Todavía me agarraban Más en curva En el buen sentido Porque todo Con ustedes Todo es así Pero de verdad La primera vez Fue así como Ay yo bien Ahora si ya les capto Y bueno Me encanta Pero me encanta Que sean así Porque es finalmente Mostrar Esa parte En el programa Me encanta Y Y bueno Aterricemos En Cantares de México Chicos Mejor no les Cuento Vamos a ver La nota Regresamos Arriba el telón Fredsons Cantares de México Es un espectáculo Multidisciplinario Que rinde homenaje A las expresiones Artísticas De nuestro país Reuniendo En un mismo escenario El ballet clásico La danza Contemporánea Y folclórica El canto Y la música Cuenta con un elenco De más de 30 artistas Entre los que sobresalen Cuatro cantantes Que interpretan melodías Que han dejado huella En la historia De la cultura popular En México En entrevista Para arriba El telón Te ve Roberto Gandé Joven intérprete De tan solo 23 años De edad Esto fue lo que nos compartió En sí El bolero Creo que Es una parte Que no se le da Tanta importancia En México Pero A diferencia Del ranchero O de la música Vernácula Pero nos define mucho Todos tenemos Un abuelito Que ama O una abuelita Que ama Los panchos Que ama La música De los tríos Y El danzón Para mí Es un elemento Donde puedes Representar Ese amor Esa nostalgia Por el pasado Cantares de México De Laura Díaz Iniciará una temporada En el Centro Cultural Roberto Cantoral Presentando 16 fechas Dos por mes A partir de mayo Rebozo 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 De San María Con imágenes E información De Hugo Enrique López Ríos Arriba el telón TV Chicos ¿Qué les pareció Esta propuesta Musical De Cantares de México? Bueno Creo que Es muy importante Recalcar Toda nuestra Esencia mexicana Creo que Por eso es que Atrapa tanto a público Porque Está muy padre Dar a conocer Lo que realmente Es nuestro Lo que nos representa Y creo que Deberían de haber Más eventos así Porque como dices Este Canciones de la Época dorada Del cine Representadas En el 2020 Creo que está muy padre Para toda la gente Extranjera Yo creo que Le encanta Nuestro Ahora sí que Nuestra esencia ¿No? Por supuesto Les encanta Y qué bueno Que ahorita Que lo mencionas Porque nuestro Video de antes de Va a ser muy parecido A eso Vamos a hacer Un kitsch mexicano Lo vamos a grabar En Pachuca En donde Mon Laferte Grabó su video Y es lo que Queremos nosotros También dar a conocer A veces La gente que no es de México No da a conocer Lo que es realmente De México Entonces nosotros Que somos mexicanos Queremos en este video Representar Todo lo que Es nuestro De corazón Y pues Ahorita con esto De enseñar Estamos más emocionados De sacarlo Y representar Al doble a México Entonces igual Vayan a verla Muy recomendable A nosotros nos encanto Que aparte chicos Ustedes hablando De la cultura mexicana De la cultura pop O cultura popular mexicana Bien lo dicen Y bien lo representan Porque tienen El Rigo Recuérdenme Pero se llama Tiene un nombre ¿Cómo? Popurrigo El famoso Popurrigo Y por acá Aldo Tú platicanos Por favor Sobre el popurrigo Para toda la gente Sí Creo que fue uno De los primeros Popurrigos Que hicimos Está súper súper padre Porque generalmente Cuando van a nuestras Presentaciones Niñas muy pequeñas Pues van acompañadas De sus padres ¿No? Y bueno Creo que a toda Esa generación Le tocó a Rigo Tobar El grandísimo Rigo Tobar Y es un honor Para nosotros Transmitirlo Pero en forma De cumbiatón En cumbiatón De Fredson Trae tres canciones Que es la de El sirenito La de Palabritas Y la de Oh qué gusto Las meras Entonces está súper padre Y como es Coreografía también Pues imagínate Está súper Súper chido ¿Qué los inspiró A Pues a A grabar este Este Popurrigo Porque como bien dicen Fue de los primeros Que grabaron Cover Porque todo lo demás Es inédito Y este es un cover Eh Alán o Axel Como quieras Si quieres Son hermanos Los dos pueden Los dos Pues mira Quisimos revivir A un grande De Pues ahora sí Que la Como dijo Axel De la época dorada De México Del cine Entonces este Estuvo muy padre O sea porque Contar este Palabritas Entonces está muy lindo Aparte cuando ves Por ejemplo a tu abuelita Cantándole Claro Está súper lindo Entonces está lindo Yo es de tan Sí verdad Ya al decirme abuelita Ya me espante No 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 Yo soy todavía Forever young Está prohibido hablar de eso Chico No es cierto No está bien Está bien Bien vividos La mera mera época Yo soy de los noventas De los noventas para acá Que por Ah gracias Por eso me caes bien Por eso me caes bien Gracias ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Aparte de agua natural ¿Cómo? ¿Puro alcohol? ¿Cómo? Ah Fue una prote Claro Oigan hablando de eso No les pregunté La entrevista pasada Porque sabían que el tiempo Era muchísimo más corto Ahora tenemos El doble y un poquito más Tenemos flexibilidad de Deben de estar Creo que siempre Tanto para poder bailar Como para poder cantar Un grupo coreográfico vocal Debe de tener condición Yo los veo constantemente En redes sociales Pues que están en forma Que suben sus fotos del gym Que están ahí ¿Cómo le hacen para poder Pues hacer las dos cosas? O sea cumplir con sus compromisos Como artistas Y a lo mejor a las 5 de la mañana Dos horas de gym Para estar en forma Pues es que tienen Están en todas partes Porque están en promoción Todo el día a veces A ver por acá Al Bueno las 5 de la mañana Es demasiado tarde Para mí No yo Yo estoy desde A las 3 de la mañana Es que Como trabajo en la madrugada Ahí limpio ¿Qué? Está solo para mí No pero como tú lo dices Creo que sí Tiene que ver mucho La condición física Ya que pues Es mucho baile Y todo el canto Es en vivo Imagínate la respiración Sí Bueno la ventaja Es que con nuestro profesor De canto Pues tenemos ejercicios Como de respiración De mantener el aire Y demás Pero sí Estar en un escenario Y sacando toda la adrenalina Es súper súper cansado Casi casi terminas Con los pies así Temblando Y llegas al sillón Y te acuestas Pero es algo muy padre ¿Sabes? Y bueno creo que si queremos Llegar muy lejos Pues tenemos que seguir Preparándonos Tanto mental Como físicamente Y pues bueno Entrenamos de 2 horas Bueno generalmente 1 hora y media 2 o 2 horas y media Ya cuando quieres Acá ponerte bien Modo bestia Pero es muy chido ahí Les recomiendo que entrenen Creo que el que he visto Que es más Que le entra más al gym Y más modo bestia Justamente es Alan Axel Es que son hermanos Pues Ay no bueno Siempre me pasa Axel Axel Sí pues es como Bueno ellos también Todo bestia con todo respeto O sea Bien 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 chocheadas No mira la verdad es que Nuestro padre siempre nos ha inculcado El deporte Y bueno yo soy el mayor Del grupo Y Pues ya voy para Tengo que dedicarme Ya voy para mis 40 Mira no la verdad es que a todos nos encanta Pero ahorita esa es mi personalidad La verdad es que siento que yo soy el rudo del grupo Entonces pues realmente me preocupo por como te digo Entrar en personaje Pero a todos nos encanta el gimnasio Y pues más grande nos encantaría pues estar Los cuatro bien Mamedo Fredson Y de hecho sí Quiero decir algo Porque les digo chicos Yo estoy en todo Reviso siempre Después los programas Y ya después vi las coreografías Ustedes saben Como conductor de producto Tenemos que estar también en todo En la producción Y en el programa pasado Pues de pronto veía el musical Pero también tenía que estar al tanto De las señales de producción Y ya cuando revisé el programa Había acá que sí El señor Axel Al final ahí Con todo Con toda la actitud A ver ¿Se puede hacer ese Eso Esa parte de la coreografía Si pueden un poquito subir la cámara Porque se va a parar tantito Si tú quieres Eso Venga Bravo Venga para que ¿Ya? ¿Y fue todo? ¿No les gustó? Es que lo que no saben Es que mi pose final Es Subo el brazo Y volteo Y ya ando operando Subo el brazo Y volteo hacia acá Es mi pose final A ver ¿Les gustó? Dejan en los comentarios A ver Voy a hacer otra Por acá Miki ¿Qué hacen? ¿Puras pesas? ¿O también cardio? Porque yo sé Y yo En mi experiencia personal Tienes Tienes que ser Tienes que hacer A mí me han dicho Los instructores Tienes que hacer Cardio combinado Con pesas Para que pueda Realmente Hacer La combinación perfecta ¿No? Porque uno Baja Y el otro tonifica ¿No? Sí, sí, sí Sí, hay que alimentarse bien Hay que Hay que dormir bien Hay que Ya dije Alimentarse Alimentarse otra vez bien Y hay que Sí, pesas y Cardio Es muy importante Bien dicho Couch Cuando quieran Les pongo su rutina Eso Me encanta Chicos Sí, sí, sí Estaría súper bien Y oigan Vámonos A otra A otro musical Vámonos A otro musical Porque me encanta Me encanta Que canten Me encanta Bailar Este es Creo que en particular El tema que más A mí me gusta Creo que El que les ha abierto Muchas puertas El que más Prende En sus Conciertos Que han hecho Que hacen mucho A beneficio de Y que ahorita Vamos a venir a platicar También de eso Aparte Y ayúdenme a presentarlos Chicos Ya saben cuál es Ponemos el micrófono Aquí en medio Y Esto es nada Sin menos que Tu forma de amar Fredson Venga Arriba el telón Fredson Ok Arden las venas Tu fuego Me quema Me mata Tu forma De amar Arden las venas Tu fuego Tu fuego Me quema Me mata Tu forma De amar Cuando me acaricia Suavemente Siento que me explota Tu corazón Cuando tú me besas Dulcemente Sufro Sufro lentamente Sufro lentamente De pasión Mira como Sube Baby Dame otra noche Dame un poco más Dame ese veneno Que me hace volar Dale a mis sentidos Ese éxtasis total Mira nada más Dame otra noche Dame un poco más Dame ese veneno Que me hace volar Dale a mis sentidos Ese éxtasis total Arden las venas Tu fuego Me quema Me mata Tu forma De amar Arden las venas Tu fuego Me quema Me mata Tu forma De amar Tu forma De amar Sabes que te quiero Que sin ti me desespero Que te espero Que te adoro Que tú eres mi tesoro Que te sueño cada noche Y que tu amor es un derroche Puro de pasión Puro de pasión Sabes que yo te quiero Que sin ti me desespero Que yo te espero Que te adoro Que tú eres mi gran tesoro Que te sueño cada noche Y que tu amor es un derroche Puro de pasión Puro de pasión Cuando tú me besas dulcemente Sufro de pasión Sufro lentamente Sufro lentamente de pasión Mira como sube baby Dame otra noche Dame un poco más Dame ese veneno Que me hace volar Dale a mis sentidos Ese éxtasis total Mira nada más Dame otra noche Dame un poco más Dame ese veneno Que me hace volar Dale a mis sentidos Ese éxtasis total Arden las venas Tu fuego me quema Me mata tu forma de amar Arden las venas Tu fuego me quema Me mata tu forma de amar Hey, hey, hey Rumba Suéltalo Hey, hey, hey Con el top Y el sol De Friendsongs Friendsongs ¡Bravo! Chicos, si ya nos pusieron a bailar aquí a todos con tu forma de amar Platíquenos, ¿qué fórmula tiene esta canción? ¿O por qué será? ¿Por qué ustedes creen que es la que más ha pegado? Porque si no, creo que es... ¿Podríamos decir que es su himno? ¿O lo que... ¿La canción que los caracteriza o que los identifica? ¿Por acá? Axel O Alan Alan, no, mejor tú Porque Axel quiere acaparar también No, también Axel ahorita que nos diga Sí, pues la verdad fue que ahí se marca mucho el cumbiatón O sea, aparte se ve mucho nuestro estilo de cada uno Entonces, es un... Sí, como te dices tú, es nuestro himno, la verdad Y está muy cool porque, o sea, es... Ya se ve la mejora, ¿no? De un mañana a tu forma de amar Entonces, está muy cool el video Vayan a verlo, en verdad Para ti, Axel, porque te quedaste con las... No, dilo, dilo ¿Qué significa para ti? No, ahora lo dices No, está bien Creo que... No, está bien Dilo Lo que nos dijiste ahorita ¿Qué dijiste? Miren, la verdad... Dilo Lo dijo muy bien Alan La verdad es que a la gente le ha encantado esto Porque, pues no sé Ahí se nota realmente la esencia del grupo Se ve la evolución Como dijo Alan Un cambio radical de un mañana a tu forma de amar Y luego, pues no sé A la gente le gusta Oye Hablando de evolución Justamente Esa pregunta Les quiero hacer De hecho, desde que Supe que venían como invitados Creo que fue la constante Y lo que les quería preguntar ¿Qué es lo que sienten? ¿O en qué han evolucionado? Vamos a poner Fechas a lo mejor Del 2019 Que estuvieron conmigo En la primera temporada De Riva el Telón Ahora que ya salieron de gira por la República Que han recibido reconocimientos Y que... Pero... ¿Qué proyección? ¿O cómo? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se ven? A lo mejor En este 2020 Que es un año cabalístico Tan solo por la... Pues por la nomenclatura Su evolución Y qué... ¿Cómo se ven en este año? Por acá, algo Bueno, creo que Nosotros habíamos quedado Que el 2020 Iba a ser el año de Fredson No sé Creo que lo tenemos Muy plasmado en la cabeza Y como tú dices Creo que si lo enfocas Y lo tienes Y quieres llegar a eso Pues se lo tienes que imaginar ¿No? Entonces Pues hemos tenido Más que nada Siempre lo he repetido Madurez Es la evolución Que más hemos tenido Aparte de algunos cambios físicos Y demás Que es muy externo Corte de cabello X cosa ¿No? Pero creo que La base fundamental Es la madurez En este medio En la parte del artista De seguir creciendo Como persona De adquirir nuevos conocimientos Para que de esa manera Puedas Pues no sé Conocer más lugares Este Y pues bueno Creo que para Para Fredson Queremos en verdad Lograr muchísimas cosas Tenemos hambre De muchas cosas De acabarnos el mundo Sabemos que lleva tiempo Y pues bueno Ahorita queremos Ser un buen producto Estar en constante entrenamiento Para dar una Mejor experiencia A las personas Que nos quieren ver Por acá Por acá Miki Por favor ¿Tú cómo sientes Que has evolucionado En lo personal? Y también El 2020 O te quedaste en el Cano Sapiens Ok Este No claro Vocalmente Y en la danza Siento que hemos mejorado Como grupo O sea Desde un principio Tuvimos nosotros La comunicación Cañón Porque Pues nos conocemos Desde muy pequeños ¿No? Pero ahora La siento súper reforzada O sea La confianza que hay Entre nosotros Cada vez se suma más Entre nosotros Con nuestro equipo de trabajo Con nuestro manager Y este Súper Súper Este Feliz De lo que hemos hecho Con ganas de crecer Y Contento Perfecto chicos Oigan pues Vamos Estamos ahora llenos De verdad de notas Nos estamos dando A la tarea De ir a A los mejores eventos Estamos también con todo Creo que el 2020 Va a ser para todos El mejor año Y después De ahí para el real Como dicen Entonces Acompáñenme A ver chicos Recuerdan ustedes seguramente Estaban muy chiquitos Pero la repiten Y la repiten Por el éxito que tuvo Esta novela del 2010 Teresa Ya tiene 10 años Increíblemente ¿Tú la viste? Estabas muy chiquito Sí Sí está cool Cuando era Que se supone que es pobre ¿No? Y que se enamora De alguien rico Pero que el otro Que también es pobre Se enamora Está muy buena Vayan a ver la nota Está muy chida Pues justamente Chicos En esta En esta develación De esquizofrenia Del maestro Rafael Perrin Una de las invitadas Especiales Fue la señora Silvia Mariscal Que interpretó A ese icónico personaje Que ella misma Nos platica Y que fue la que Sin duda alguna Esa y un Y un personaje Que hizo en Las tontas No van al cielo Son los personajes Favoritos de ella Y mejor Vamos a que ella Nos cuente En esta entrevista Y en Toda esta semblanza De la señora Silvia Mariscal Acerca de Doña Refugio Un personaje Emblemático De las Telenovelas Mexicanas Particularmente De Teresa De 2010 Estelarizada Por Angelique Boyer Vamos a ver esta nota Chicos Arriba el telón Arriba el telón De los que guarda Mejores recuerdos Esto fue lo que Nos dijo Creo que hay Dos Fundamentalmente Hay muchos Que tengo Maravillosos recuerdos Pero Creo que Teresa Y Las tontas No van al cielo Son las dos Telenovelas Que yo Guardo en mi corazón Para siempre La entrañable Doña Refugio De Teresa Nos recordó Varios detalles De ese personaje De 2010 Y esta mujer Con su historia Tremenda De pobreza De gran pobreza Pero llevada Con una enorme dignidad Porque además Tiene un buen marido En fin Es una mujer Muy lograda En sí misma Y resulta que La hija Le sale muy rara La hija Le sale Como que no le gusta Donde vive Y este personaje No entiende Por qué Porque ella vive Muy a gusto Es un personaje Entrañable Muy bien escrito Realmente Tener un personaje Así de bien hecho Es una delicia Para cualquier actriz Finalmente Externó su opinión Sobre la puesta En escena Esquizofrenia Maravilloso texto Y Rafael Perrín Que es todo un talento Verdaderamente Como actor Como director Y la obra Es verdaderamente Tremenda O sea Lo lleva uno Por todo Por arriba Por abajo Y sí Sale uno Conmocionado Verdaderamente Pero es esta Esta conmoción Rica De saber Que lo movieron A uno Humanamente Muy profundamente Con imágenes E información De Hugo Enrique López Ríos Arriba El Telón El Telón Tv Amigos Pues sin duda Alguna Una gran actriz Aparte Gran calidad De ser humano Siempre lo he dicho Creo que Bueno he tenido Creo que Todos Los artistas Afortunadamente Siempre cuando me acerco Para pedirles Alguna entrevista Se portan amablemente Pero creo que Los más Más educados Y los más lindos Son aquellos Que tienen Toda una trayectoria Cuando a lo mejor Podrían ser los que Se ve Podría esperar De ellos Que fueran A lo mejor Arrogantes A lo mejor Más Dios Pero todas Estas grandes Actrices Con una amabilidad Con una educación Te agradecen El hecho De la entrevista Y bueno Yo en lo particular Dije no al contrario Señora O sea Es un honor Para mí Poderla entrevistar Y ahí está En la entrevista Y chicos Pues regresando A todo lo bueno Que les está pasando Pues Hay un proyecto Por ahí Hay un Eh Concepto Mejor dicho Que están reviviendo Las boybands De los noventas Y me encantaría Que nos platicaran Porque me lo prometieron Aquí tras Bambalinas Detrás de cámaras Me dijeron que Ustedes díganme Esta exclusiva Por favor ¿Cómo van a participar En este Concepto De boyband experience Donde Por ejemplo Ragazzi MDO Magneto Mercurio Eh Los hijos De Sánchez Entre muchísimos Otros grupos Eh Pues van a reunirse Ya tienen alrededor De Si Luis Roberto No me deja mentir Como siete fechas Ocho fechas Confirmadas Acaban de decir Ya tienen siete fechas Son como quince Quince fechas Ya chicos Y en exclusiva Ahorita chicos Bueno ahorita Para arriba El telón Quince fechas Ya Marzo Y quince fechas Pero La parte que les toca A ustedes Me lo platicaron Ahorita Yo dije Guau O sea Que padre Que alguien De Millennial Que una boyband Del 2020 Del 2020 Hablando de Pueda Ustedes diganme mejor Eh Bueno estamos muy emocionados Es un reto muy grande Que tenemos Y Eso es un honor Que nos hayan tomado en cuenta Para esto Creo que queda perfecto Lo que hacemos nosotros Con este evento Más que nada Esas boyband Dejaron way en México Y queremos presentarle A ese nuevo A ese público Perdón Que ellos ya tienen Y también a ellos De que están en buenas manos El futuro de las boybands Y con Fredson Pues más que nada Presentando su talento Con el cumbiatón Ver rolas Este Que caracterizaron Mucho en ese tiempo Como Vuelabuela O canciones como TBC Con cumbiatón Imagínate Y con un show nuestro Pues estaría súper padre Estamos muy felices De hacerlo Y pues contentos Ya nada más estamos Esperando con ansias Y trabajando Para que se vaya A ver chicos Si entendí bien Dime por acá Aldo Van a abrir El concierto De Bueno La gira Del boyband Experience Pero van A cantar Covers en cumbiatón De las rolas De MDO Magneto Mercurio Los hijos de Sánchez Ragazzi Toda esta Oleada De grupos Pop Que bueno Conmocionaron A los chicos Y las chicas De los noventas Estoy En lo correcto Así mero Bueno Que también De todas Exactamente Solamente algunas Exactamente Como dice por ejemplo Vuelabuela TBC Y demás Creo que es algo Super super padre Porque imagínatela Ahora la canción Pero con cumbiatón Es algo muy padre Que el público Obviamente el público Ya tiene como la base Ya sabe cual es la rola Como es la pista Y demás Ahora cuando llegas Con esto Un grupo de chavos Que quieren dar Que quieren dar su nuevo Género A conocer Luego estas canciones Pues imagínate Boom O sea Obviamente no sabemos Cómo lo va a tomar El público Es una prueba Es un reto Para nosotros Pero queremos Claro Es arriesgado Porque pues no saben Qué onda Pero creo que Les va a gustar Les va a gustar Además de que Va a haber una parte Bueno creo que en general Todo va a ser coreográfico Que nos gusta mucho bailar Creo que vamos a dejar Un buen impacto Primero Dios Ahí en el auditorio Y en las fechas Que podamos estar Bueno a mí se me ocurre Creo que Dicen que el límite Es el cielo Para Para Pues para imaginar Y para Para decretar Para proyectar ¿Verdad? Para Sí para todo esto A mí se me ocurre Un disco Ahí podrían sacar Un disco de covers O a lo mejor Incluir en el disco Que vayan a sacar Parte de esos covers O a lo mejor Dos medleys No sé Yo estoy soñando Pero Pero para soñar Reitero el límite Creo que es el cielo ¿Les gustaría a lo mejor Hacer eso? Sí estaría súper padrísimo Qué buena idea Sí gracias Es una muy buena idea Le estamos poniendo Exacto Y este Estamos trabajando Muy duro con eso Porque como dijo Aldo Pues ya es un público Que ya tienen O sea ya ubican las canciones Entonces cambiarle el género Ponerle nuestro sello Nuestra esencia O sea Es arriesgado Pero estamos muy muy contentos De hacerlo Pero sí ¿Por qué no? Grabarlas y sacarlas En un disco Estaría muy padre Andone ¿Qué no te cuesta? ¿Alguien más? Que sirve Fritz's Cover Chicos Ahora su canción favorita Porque son canciones Que hasta la fecha Siguen vigentes Que el ritmo está vigente Que yo lo escucho en antros Todavía No puedo olvidarme De ti de MDO Este A Mercurio Lo escucho mucho TBC Lo acaban de decir Es un tema completamente De antro Eh Aún sin ti Que lo regrabó Jeans Hace poquito Y no sé A lo mejor El tema favorito De cada uno de ustedes O el que más Es conocen A lo mejor De De Alguna de estas Boybands Por acá Alan Yo creo que De Ragazzi El TBC De hecho Aún me la sigo poniendo Y así A mí me encanta Ay es que tengo Si me gusta Buelabuela Pero No si Me quedo con Buelabuela Porque me encanta el video Hay un video donde Pues hacen coreografía En el suelo Y todo Entonces En un helipuerto De hecho lo grabaron Está muy padre La verdad es que Creo que Buelabuela Al menos yo Ahora acá Miki Ah Había uno que iba así ¿No? ¿La Buelabuela? La calle de la sirena Ah la calle de la sirena Pero ese caba Eso Bueno Esa me gusta mucho Yo igual Me quedo con TBC Una rola La letra está Ufas 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 Y yo puedo decir la mía Claro Por supuesto A mí me encanta chicos Yo puedo No puedo olvidarme a ti De MDO De verdad Esa es muy muy padre Y Me tocó alguna vez Entrevistar a MDO Hace El año pasado A mediados Y bueno Cuando a mí me dijeron Me lo ofrecieron De verdad Me lo ofreció Un RP Yo dije Pero por supuesto Que voy Y me encantaría ver A todos ellos reunidos Ahí Pues en esta Boy Band Experience Que inicia en Ciudad de México Después si no me equivoco Luis Roberto Monterrey ¿Verdad? Sigue Monterrey Y bueno ya de ahí Guadalajara Seguramente en la arena BFG ¿No? Las Aterros Ah Las Aterros A Badafano Muy bien ¿Y Monterrey en la arena? Va a ser en la arena Monterrey En la ciudad En el año Monterrey Y Auditorio Nacional Y chicos Me acompañan a ver Esta última nota Que cumplió 40 años De trayectoria Un actor pues Muy reconocido Sobre todo En el Teatro Musical En México En la Jaula de las Locas Que cumplió ya Mil representaciones Y se festejó ahí El 40 aniversario Vamos a ver Lo que sucedió ¿Me acompañan? Claro Vamos a verlo Vamos a ver la nota Eugenio Montesoro Celebró 40 años De trayectoria artística En plena función De la Jaula de las Locas El primer actor Nos expresó Las emociones Que siente Después de mil Representaciones Del exitoso musical Y de poder celebrar Sus primeros 40 años De carrera Sobre el escenario De repente Se dice fácil Y la verdad Es que Para mí Ha sido como Muy rápido Todo esto Pero estoy muy contento De todo este tiempo Que he pasado En el medio Y seguir trabajando Y seguir Teniendo La oportunidad De estar en este tipo De obras Mil representaciones De la Jaula de las Locas Este Se dice también Muy fácil Pero bueno Hay que estar aquí Y bueno Me siento muy encantado De estar con este elenco Con el productor Que tenemos Yo no conocía Juan Trabajando Lo conocía Como dicen Fuera del escenario Pero la verdad Estoy muy contento De todo este equipo Que gira alrededor De Juan De la producción De mis compañeros En escena Estoy muy contento La verdad Me siento muy feliz El día de hoy Respecto al icónico Personaje de George Nos platicó Las satisfacciones Que este le ha dejado Es un personaje Que es La verdad Es que es Como Tipo Como persona Es un divino Es un Es un hombre Que es marido Que es papá Que es empresario Y que es amigo De todos los que están aquí Y con cada uno Tiene Una responsabilidad Diferente En cada una De esas facetas Y la verdad Es que George Te deja La gratitud De un personaje A donde lo ha llevado La vida Y que lo haya llevado Bien Porque al final De cuentas Esta es una historia De amor ¿Me entiendes? Es una gran historia De amor De amor filial De amor De pareja De amor De amigo Y hasta De amor a tu trabajo A tu carrera Es una persona Que está encantada Con lo que hace Entonces De verdad Que eso Es algo Que le agradezco Mucho a George Recientemente Se anunciaron Las últimas semanas De esta puesta En escena ¿Pero será cierto eso? El mismo Eugenio Montesoro Nos despejó Esa duda Lo que pasa Es que nosotros Como el ENCO Tenemos una información Y nuestra información Es de que son Las últimas semanas ¿Cuántas últimas semanas? No lo sé Esa información No la tenemos Podrían ser A lo mejor 104 semanas No Mira Ojalá Yo como actor ¿Qué te puedo decir? Yo quisiera que la obra Durara 10 años ¿No? Pero este No creo que sea Tan ciento Y tantas semanas Ni tampoco te podría decir Que son las últimas Cinco O seis No eh No lo sé La información que tenemos De parte del productor Es simple y sencillamente Es Últimas semanas Con imágenes E información De Hugo Enrique López Ríos Arriba el telón TV Amigos ¿Qué tal? Pues siempre Agradecer a la producción De la jaula De las locas Que nos invita A ellos Celebran Creo que Todo y por todo Pero creo que está padre ¿No chicos? Está muy padre Celebrar todos tus logros Y pues todo lo que Lo que cumplas Y si de verdad Yo voy a la jaula Como creo que Dos veces O tres veces al mes Porque siempre hay celebraciones Siempre hay cosas padres Y enhorabuena Para el señor Eugenio Montesoro Eh Por estos 40 años De trayectoria Y ojalá Fredson Llegue a esos 40 años De trayectoria Creo que les está yendo Muy bien chicos En el Eh Pues en una época En la cual No es nada fácil Donde hay mucha competencia Donde grabar un disco No es sencillo Donde posicionar Eh Música Eh Donde estar En la Popularidad Cuesta más trabajo Donde la industria discográfica Pues está en crisis Y sin embargo Ustedes están Creo que De moda Están de moda Están vigentes Fashion Su gente baila Exactamente Muy fashion siempre Jejeje Y la gente baila su música La gente lo sigue Y pues me encantaría Justamente que para cerrar Nos deleiten con Esta Última Canción Con el cual Despedimos el programa Agradecemos chicos A todos ustedes Pues El que nos sintonicen Día con día El que Estemos creciendo Juntos El que Manden sus mensajes El que les den los likes Ahí a las páginas Les voy a proporcionar Las redes sociales De Arriba el telón Todas Arriba el telón tv Y las de un servidor Todas Todas las redes sociales Arroba Hugo Kike Nice Kike Las dos con K Nice N-I-C-E Y de Fredson Chicos Estamos como en Facebook Twitter YouTube Instagram Spotify TikTok Como Fredson Y acuérdense que ya están todas nuestras canciones En todas las plataformas digitales El work Chicos finalmente Presenten la canción Y algo que les quieran decir A las Fredsoners Que las amamos muchísimo Que en verdad Sigan con ese proyecto Porque pues va Va bien Va bien la verdad No nos No nos No se pierdan Lo que viene ¿No? Y bueno Despedimos el programa Con nuestro primer sencillo Titulado ¡Bulbanana! Los amamos Gracias chicos Gracias Adiós Adiós Axel Miki Y Aldo ¡Fredson! 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 ¡Fredson México! ¡Fredson México! ¡Chau! Algunas veces te sientes morir Piensas que nada Lo puede impedir Mira a tu lado Y hay alguien peor Que solo desea un consuelo Sí, sí baby Algunas veces no quieres luchar Sin cansarte te gusta ganar Sientes que nada Ni nadie podrá Traerte a la cama Tus sueños Piensa que tienes la libertad Piensa que todo lo puedes lograr Dale la cara al tiempo Y nunca más mirarás La atrás Oh no Oh no Oh no Como dice Mañana será mejor No te rindas nunca Golpea a tu alrededor Muchos esperan que brille el sol Mañana será mejor Con el cumbiatón No te rindas nunca Golpea a tu alrededor Sí, todos juntos Muchos esperan que brille el sol Venga ¿Cómo están? Que brille el sol Mano arriba ¡Fremson! Algunas veces el sol te da igual Cuando amanece Tener o no pintas Piensa que hay otros que quieren tener Un día para soñar Piensa que tienes la libertad Piensa que todo lo puedes lograr Dale la cara al tiempo Y nunca más mirarás La atrás Oh no Oh no Oh no Como dice Mañana será mejor No te rindas nunca Voltea a tu alrededor Muchos esperan que brille el sol Mañana será mejor No te rindas nunca No te rindas nunca No te rindas nunca Con el cumbiatón Ya trae el sol Hey, hey, hey Bravo Bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!